Pues debido a que el dictamen consta de un solo artículo, se debatió en lo general y en lo particular en un solo acto. De las reservas presentadas, ninguna fue aceptada, por lo que se sometió a votación en sus términos y se avaló por unanimidad de 472 votos a favor. La mesa directiva lo envió al Senado de la República para seguir su proceso legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila, explicó que con esta reforma se respetan las concesiones otorgadas durante los años 90 para el transporte de carga. Precisó que en el presupuesto de egreso se deberán contemplar recursos para el impulso de la industria ferroviaria. No hay estatización. Se respetan las concesiones que existen y se les dé la oportunidad para que estos concesionarios puedan prestar también el servicio de pasajeros. La mayoría de las concesiones que se otorgaron en los 90 se usan sólo para carga, sólo para carga, no se usan para transporte de personas. Con esta minuta se intenta que el Estado recupere ese derecho y que pueda otorgar concesiones en el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. Por parte del Estado habrá un recurso que se estime en el presupuesto.